El programa de espectáculos, esta vez por llamar, gorda, a la cantante. Durante la emisión del programa, Ventaneando, Pedrito Sola no perdió la costumbre y no controló su lengua al decir cosas que lo podrían meter en problemas. Mientras sus compañeros daban una nota sobre Yuridia, a él se le hizo fácil llamar, gorda, a la exacadémica. Cuando los presentadores comentaban que Yuridia festejó el cumpleaños de su pareja Matías, en un concierto en Chiapas. Durante el programa en vivo, Pedrito llamó, gorda, a Yuridia. «Ay mira, le gustan gordas a Matías», expresó el polémico conductor de, Ventaneando, quien también es economista. Tras el suceso, sus compañeros solo se limitaron a reír de lo dicho por Pedrito Sola, intentando no alimentar la trascendencia de su comentario. Los conductores señalaron que Yuridia y Matías hacen bonita pareja y ella una de las cantantes consentidas del público mexicano. La nota a partir de 44 minutos con 30 segundos. En esta nota.